El siniestro se produjo entre la calle Luis Bogar y Juan Isidro Pérez del referido sector donde se reportaron al menos cinco casas afectadas donde algunas personas prácticamente agredieron al cuerpo de bomberos y lo despojaron de sus mangueras. Así lo señaló una de las personas afectadas por el fuego. Los bomberos llegaron a tiempo, pues yo te voy a explicar ya. A los bomberos que dejanlos trabajarlos. Tú sabes que la gente desesperada, desesperada jalando yo mismo la manguera, los bomberos se metían en miedo. Pero sí, yo vi cuando venían los bomberos y se iban y buscaban y volvían aquí. O sea, ellos hicieron el esfuerzo. Ellos hicieron eso, sí, porque nosotros lo vimos allá. De aquel lado nosotros lo vimos. Que hicieron el esfuerzo para que esto no llegara a ese extremo. Los afectados piden de las autoridades investigar la procedencia del fuego, aunque rumoran que fue por un cortocircuito en una vivienda en la parte trasera, la cual se expandió. Asimismo solicitan ser ayudados, ya que quedaron sin nada en las calles. Uno de los barrios más viejos de Santiago. Y entiendo que el Estado podría meter la mano y ayudar a toda esta gente, que en verdad no lo necesita. Los técnicos del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para determinar el origen del incendio que obligó a movilizar la Unidad de Búsqueda y Rescate de la Defensa Civil, ¿Quién dio apoyo al sistema 911? Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.